Domingo, primero de marzo, para ver elecciones internas en el Comité de Cutralco. Hay dos listas, roja que vamos nosotros y naranja que va Horacio Manueco. Nosotros estamos conformados con Néstor Smith, Susana Perea, Manuel Arevalo, Pablito Contreras, Mauricio Arias, la señora de las, Gilda Becerra, Luisa Costa, Carlos Alfaro. Y bueno, decidimos tomar este largo trecho que vemos que ha estado un poco parado la Unión Cívica Radical, así que queremos una Unión Cívica Radical en serio. Queremos que todos los afiliados vayan a votar el día domingo y después que se congreguen en el Comité, porque es la casa de todos, allí donde tenemos que opinar, tenemos que ser escuchados y respetados, así que ojalá tengamos una buena elección en paz, que gane el mejor, pero creo que los afiliados se tienen que acercar después todos al Comité para allí emitir sus opiniones y lograr que la Unión Cívica Radical tenga la fuerza que siempre tuvo. Decís, los afiliados se acerquen luego de las elecciones al Comité, ¿dónde se van a realizar las elecciones? Las elecciones se van a realizar en la Escuela 137, desde las 8 de la mañana a las 18 horas de la tarde, donde se cerrará el comicio, y bueno, ya te digo, que sea todo en paz, porque por allí escucho, viste, que hay muchas agresiones y yo creo que no sirve, nosotros tenemos que trabajar para una unión, nosotros venimos de una alianza, que hemos trabajado junto con el señor Río Seco durante más de 17 años, y bueno, estamos firmes, somos parte del gobierno, así que ojalá que esto nos lleve para un camino de paz, de mucha tranquilidad para los afiliados, y después ya te digo, para que se reúnan en la calle donde está ubicado el Comité, en la calle Alencia y 70, para después poder hacer un programa, trabajar juntos y ver hacia qué rumbo vamos la Unión Cívica Radical, ¿no? ¿Y cuál es el rumbo que propone tu lista? Nosotros lo que queremos es, primero, unificar todo, que estemos todos unidos, que todos trabajemos a la par, y ver después, porque todavía tenemos las elecciones generales, y ver qué podemos sacar de todo esto, porque hay que trabajar firme, la Unión Cívica Radical ha sido muy fuerte siempre, y bueno, hoy estamos medio cansados por esto y por el otro, pero bueno, hay que seguir trabajando, darle una tranquilidad a los afiliados, y que los afiliados crean en nosotros, para poder seguir haciendo cosas mejores, y seguir creciendo, ¿no es cierto? ¿Cantidad de afiliados en condiciones de votar, Héctor? Y nosotros, la cantidad de afiliados, somos 1.067 afiliados, en condiciones de votar, así que, ojalá, ojalá se volcaran todos a las urnas, y después, que se junten todos, porque ya te digo, nosotros queremos que la mayor cantidad se junte en el comité, que vayan todos, que nos juntamos, porque nosotros no somos los dueños, la verdad, tenemos que escuchar a los afiliados más viejos, que saben más que nosotros, y encima, llevar a una unión, a una pacificación, y trabajar, porque siempre hemos sido, grande la Unión Cívica Radical, hoy estamos por allí, uno por acá, otro, entonces yo quiero que todos vayan, emitan su voto, para bien o para malas, así no me voten, a mí no me interesa, porque yo igual, vos sabés que toda la vida, voy a seguir trabajando, hace más de 20 años que vengo militando, y lo que quiero es una pacificación, quiero una unidad por los radicales, y que los radicales seamos escuchados, pero en nuestra casa, en nuestra casa, se lava la ropita, así que, que vayan todos al comité, que emitan sus opiniones, por más enojados que estén, pero que vayan, después de las elecciones, se acerquen al comité, y que hagamos un partido grande, como siempre ha sido la Unión Cívica Radical. ¿Domingo a partir de qué hora entonces? El domingo los esperamos a partir, de las 8 de la mañana, hasta las 18 horas, en la escuela 137, y adelante radicales, que podemos mucho, y mucho más, para todo nuestro partido, que es muy grande, y muy interesante, militar en nuestro partido.